Medicina al día, con el doctor Celastraga. Dale, 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 a ver, dale. Doctor, esto no se queda arriba, doctor. Pero tienes que, tienes que darle ahí, mi amor. Se sigue en calle, eso. Pero no llores, no llores. Tengo una teoría. Como estás tan pegada al suelo, pues rápidamente la fuerza de gravedad hace que el hula-hula toque el suelo. Si te ponemos más alta, tal vez se tarda más en llegar al suelo en lo que le coge la manivela. ¡Sí, no está la alta, para arriba, para arriba! Ven acá, ven acá, para que te trepes. Aquí vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. ¡Qué chévere! ¡Wip! ¡Wipity! Ahí está, ahí está. ¡Wipity! Espérate, para, 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 para. No lo hagas, no lo hagas todo el día. Agárralo bien, agárralo. ¡Ay, María! ¡Qué cosa más linda se ve ahora! ¡Qué cosa! ¡Dale! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Se cae, doctor! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Doctor, se cae, doctor! Estamos ya en el aire, este caramba. ¡Ay, doctor! Buenas noches, ¿qué tal? Les saluda el doctor, se la traga, psiquiatra, psicólogo, terapista sexual, acupuntólogo, hipnólogo... Por favor, vaya a la recepción que tenemos que tener pacientes. Estamos en el aire. ¡Disculpen ustedes! Ustedes, ustedes saben que pueden comunicarse al 1-800... O a través del internet www.huyequetejinko.com, este. Así de fácil. Caramba, no se supone que haya nadie detrás de esa puerta. ¡Ejército un tornado! ¡Caramba! ¡Por favor, mi dulce coco, haga pasar al primer paciente! ¡Doctor! ¡Doctor, aquí le tengo a Peter Pankely! ¡Caramba, hombre, maña! ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Bienvenido aquí al consultorio, el doctor Celastraga. ¡A que no saben quién soy yo! ¡Caramba, a quien no sabe que usted se nombra araña, Peter Pankely! ¡Se equivocó! ¡No! ¡Está equivocado, está frío! ¡No! ¡Pero haber sido buscando! ¡Caramba, de... ¡No, caramba, no sé quién es! ¡Ah, pues vengan, que verá, ya, que verá! ¡Ah! ¡Viroldo! ¡Ah, no! ¡Viroldo! Ese es el truco de la cámara. ¡Viroldo! Pero ¿qué tú? Ven acá. ¿Qué tú haces disfrazado del hombre? Bueno, yo me disfrazé y viste, nadie me reconoce. ¡No, no, claro! ¡Nadie sabía, te quitaste la máscara y te han metido una clase de galletas que te han molado con otro muelas, por lo menos! ¡Se ha molado con el camón ese! ¡Dime, nada! ¿Por qué pasa si no es Halloween? ¿Por qué estás así disfrazado? ¡No seas caballo! ¿Tú viste que el enfermero se dio cuenta? ¡Claro que me di cuenta! Dijo que ahí traje la pista el Parker. ¡No, ajá! Yo te puedo hacer seguridad aquí. ¿Qué seguridad? Trabajiste de verano, a ver si me compro una bicicleta. ¡Caramba, fíjate! Tuve 12 años para que me regalaran un poni. Y nunca me lo regalaron, ya tuviste que se fue. Oye, yo he tratado de poner seguridad aquí porque la verdad es que la criminalidad está rampante en este vecindario. Pero es muy caro, no puedo pagar la seguridad. Mucho tecato por aquí. ¿Cuánto tú me cobraría? Bueno, esta seguridad vale 500 pesos. No puedo pagar nada. Traté, aprovecha, vete al pasillo esta semana. ¿Vete al pasillo? Sí. ¿Y cuánto me saldría entonces la seguridad? Cinco pesos. ¿Cinco pesos para la semana? ¿O a peso diario? ¿A peso diario? Caramba, esto sí es un baratillo. Trato hecho. ¡Dámelo, chau! Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Te los doy de a uno para que te sobren bastante, ¿oíste? Oye, espérate, espérate. Tienes un problema. ¿Qué problema? Espérate, mira. Estoy como doña Vienda. ¿Y tú tienes brasier? Y ahora, mira, tú a mí me haces café. Tengo un problema. Cuando vengan los pacientes se pueden intimidar. Si te ven aquí pueden coger miedo. Dios mío, qué clase de caballo. Animal. ¿Tú me puedes ver como si fuera una estatua? Adornando la oficina. Oye, buena idea, te pongo como una estatua. Tú vas, me pones ahí como tú quieras. Yo me quedo quietecito. Vamos a acomodarte por aquí. Vamos a acomodarte por aquí. Ok. En las manos y todo. Pon las manos aquí en la cintura. Ahí, 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 ahí. ¿Qué tú crees? ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué? Chequy Morena, Chequy. Chequy Morena, juez. Me parezco el conjunto de whisky, ¿a viste? Pues ponla, vamos. Acómodate y pon... Yo me pongo eso solo. Pon las manos así, las manos. Pasa, chico. Me pongo un superhéroe. Ok. Es así. Superhéroe. Superhéroe. Recuerda que no te puedes mover. Nadie debe darse cuenta que no era una estatua, ¿ok? Solo solamente me muevo, por si viera un pillo. No, exactamente. Pero ahí quieto, ¿ok? Quieto. Quieto ahí. Quieto. Mi dulce coco, por favor, haga pasar al próximo paciente. Dexter, Dexter, aquí le trajamos y nos vamos a Maripili. Maripili, mi amor. Qué bella. Sabes que te mandé a buscar porque tengo una nueva novia y quiero impresionarla. O sea, regalándole algo de eso que tú tienes en tu tienda, que es una cosa bien sexy. Sabes cómo es, pero ¿qué es eso que tienes en tu tienda? Eso es una estatua que yo compré. Estoy coleccionando cosas de Spadermal. Mira la estatua, ¿te gusta? Está medio descuadrada, pero se ve bien. Mira, doctor, pues te traje estos cecitos así bien sexy. Oh, esto está maravilloso. Esto es rojo y eso se va a ver lindo. A la novia mía le quedaría esto bellísimo. Me imagino que le voy a tener un cuerpo espectacular. No, un cuerpo espectacular. Imagínate, yo le hice toda la cirugía. Le hice los implantes de seno que tienen pistilos de bicicleta que se los puede llenar a lo vacial como ella quiera en la gasolinera. Doctor, yo siento que algo como que se está moviendo. Maripilli, debes estar loca porque no hay nada moviendo. O sea, ahí lo que está en la estatua. Tú y yo no hay más nadie, no hay más nadie aquí. Pues mira, y también te tengo estos pantisitos que tienen mensajitos arriba. Ah, dice tu bizcochito. Miren este, qué lindo, tu bizcochito. Y mira este que dice. Ajá. Dice, dame, dame más, dame más gasolina. Oh, este está bello. Doctor, perdóname, pero yo siento que algo se está moviendo y como que una respiración así como que... Ah, ay. ¿Cómo es la respiración? ¿Cómo es? Ah, 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 ah. Ah, no, no, no. Y la siento como que muy cerca también. No, 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 vamos, vamos. Sígueme describiendo cosas. Ah, esto está precioso. ¿Sabes qué? Que a mi esposa le fascina el negro y las bolitas. Bueno, sí, también. Digo, esposa se le convierte con el novio. Estoy ya pensando en casarme con ella. Exacto, pues es que, acuérdate, cuando tú ves lo tu interior, tú piensas en que ya es esposa tuya. Exactamente. Mira, mi amor, es que también hay de bolitas, pero tengo en rhinestone. En rhinestone. Caramba, de rhinestone, o sea, que son más pequeños. Sí, y brilla. Pues caramba, ¿cómo está ese? Mira, no, no, no está ahí. Yo lo tengo puesto, mira. ¿Cómo, cómo? Te gusta. ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate. Mira, combina con el muñeco, mira. Yo no estoy loca. Yo quiero que eso te está moviendo. Y ya dejé eso. Eso estaba así. Estaba pagado de una forma y ahora te está bajito. Yo no estoy loca. ¿A qué tú te refieres? ¿Qué se está moviendo a eso que está ahí? Es la estatua. explicarte oye te dije que no te podía mover lo que pasa que él es un agente de seguridad como hay mucha criminalidad él está aquí le dije que se pusiera como una estatua y dice está se está moviendo eso es todo lo que pasa mamita tranquila que aquí está donde está donde está el hombre invisible pero como que si el hombre invisible no existe a mí me ha cogido de pez oye me tuvo cinco pesos de tu mamá bueno por lo menos me quedaron los pantis hito que si a la novia mía no le gusta pues tendré que hacer entonces un caldito señores se despide hasta la próxima ocasión el doctor se las traga que tengan todos muy buenas noches medicina al día con el doctor se las traga ah ah